Vangelia Pandeva Dimitrova, más conocida como Baba Vanga, fue una mística clarividente y herbolaria búlgara que pasó la mayor parte de su vida en Rupite, área de las montañas Kosub, en Bulgaria. Nacimiento el 3 de octubre de 1911, Municipalidad de Strumica, Macedonia del Norte. Su fallecimiento fue el 11 de agosto de 1996, Sofía, Bulgaria. Su cónyuge Dimitar Gusterov, de 1942 a 1962. Sus padres Panko Surchev, Parasheva Surcheva. Entierro fue el 14 de agosto de 1996, Rupite, Bulgaria. ¿Qué dijo Baba Vanga del 2023? Estos son los pronósticos de cara al 23. Baba Vanga anticipó que un gran país llevará a cabo pruebas de armas biológicas en humanos y eso provocaría la muerte de miles de personas. ¿Qué le pasó a Baba Vanga? Según su propio testimonio, un punto de inflexión en su vida ocurrió cuando un tornado supuestamente la levantó en el aire y la arrojó a un campo cercano. Fue encontrada después de una larga búsqueda. Su nombre de nacimiento fue Vangelia Pandeva Gauterova y fue una de las clarividentes más famosas de la época. Nació en Bulgaria en 1911 y falleció en 1996 a causa de un cáncer de mama a los 85 años de edad. Con solo 12 años perdió la visión con un accidente del tornado y desde ahí su vida cambió drásticamente pues empezó a desarrollar un don que le permitía ver más allá y predecir lo que iba a ocurrir y fue a partir de ahí cuando le empezaron a llamar Baba Vanga. Se dice que podía ver todo a partir de las voces que escuchaba en otra dimensión y entre sus vaticinios más comentados se encuentra la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos de la que dice que confesó que dos aves metálicas chocarían contra dos hermanos americanos. Lobos aullarán desde los arbustos y la sangre de inocentes correrá por los ríos. Lo que más me aterra de sus predicciones que por quedarme claro no son nada atrayentes o positivas fueron sus tres últimas predicciones que a continuación les cuento de su vida y crecimiento no más ya que se encuentra en toda la red claramente y bien escrita pero estas últimas profecías se dice se cuenta que en 4599 las personas alcanzarán la inmortalidad esto se puede alcanzar antes en 50076 aparecerá un universo divisorio esto es llegarán a cruzar la línea del fin del universo un 40 por ciento de la población votaron por no cruzar esa línea en 5079 llegará el fin del mundo El 11 de agosto de 1996 Vangelia muere en un hospital público de Sofía de acuerdo a una conocida curandera la corresponsal de la revista rusa Drusva Elena Andriva y otras personas más bababanga predijo la fecha de su propia muerte seis años antes y un Nunca más.